Mientras que, para encontrar el campo vectorial de gradiente de f de x, la coma y es igual a x al tercero, y al quinto. Entonces, debido a que nuestra función es la función de dos variables, el campo vectorial de gradiente será un campo vectorial bidimensional. Para identificar el campo del vector gradiente, usamos esta notación aquí y a menudo decimos del f. Entonces, el campo de vector de gradiente es igual a este campo de vector bidimensional donde el componente x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Y el componente y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, una vez que encontremos el campo del vector de gradiente, lo veremos gráficamente y explicaremos que nos dice acerca de f de x, y entonces, el gradiente de f o del f. Nuevamente, será un campo vectorial bidimensional donde el componente x es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por lo tanto, tratamos a y como una constante y, por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x va a ser 3x al cuadrado, y al quinto. El componente y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y, por lo que ahora diferenciamos con respecto a y, tratando a x como una constante. Entonces la derivada será 5x para el tercero, y para el cuarto. Entonces este es el campo vectorial de gradiente de nuestra función, f de x, y. Y ahora, veamos esto gráficamente. La superficie dada por f de x, y está graficada aquí en azul. Y el plano amarillo representado aquí es paralelo al plano sí. Entonces, a medida que animamos el plano amarillo, veremos el nivel correspondiente de curvas graficadas en azul a la izquierda, y el campo del vector gradiente también está graficado en rojo. Entonces, a medida que animamos el plano amarillo, observe cómo cambia el nivel de las curvas a la izquierda. Y si hacernos una pausa aquí, observamos el nivel de las curvas a la izquierda, los vectores de gradientes serán ortogonales o perpendiculares al nivel de las curvas. Esa es una propiedad del campo de vector de gradiente. De una función. Y la otra propiedad es que, si tuviéramos que encontrar el vector de gradiente en cualquier punto a lo largo de la superficie, apuntaría en la dirección de aumento máximo o el descenso más empinado. Entonces, por ejemplo, si consideramos este punto aquí, digamos que corresponde a este punto en la superficie. Este vector gradiente nos dice en qué dirección caminar o moverse. Entonces si la función aumentaría más o la dirección del descenso más pronunciado. Si nos moviéramos en la dirección opuesta del vector de gradiente, lo haría en la dirección de máxima disminución o descenso más pronunciado. Y eso debería tener sentido porque nuevamente, si el punto correspondiente estaba aquí, el vector de gradiente nos dice que caminemos en esta dirección, que debería estar en la dirección de mayor pendiente o aumento máximo. Observe cómo íbamos cuesta arriba muy rápido. Si nos movemos en la dirección opuesta, estaríamos bajando muy rápido. Espero que hayas encontrado esto útil.